Hola Wario, espero que hayas tenido otra semana maravillosa, con muchos desafíos que hayas podido enfrentar y vencer. Hoy estoy aquí con mis niñas en el parque y quiero aprovechar un momento para enseñarte una cierta variante de ejercicios de pliometría. Antes de empezar, quiero que sepas que mis rutinas de entrenamiento no son solo para desarrollar músculo o perder peso. Mis rutinas de entrenamiento son para hacer un desafío a tu espíritu, a tu estado de ánimo. Poco importa si tienes buen humor, si estás motivado o no, simplemente intenta, hazlo, persevera y verás el cambio que se produce al interior. Es ahí donde evolucionamos y apartamos la desidia y la inmovilidad por querer desarrollar en nosotros ese espíritu imparable. Venga, te dejo ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!